Carrete para la pesca de desembarcación de la marca Okuma, que es el Avenger AV-10.000, capacidad 10.000. Característica. Siete rodamientos, es un 4.8, recoge 97 cm por huerta, pesa 557 gramos y tiene de freno 16 kg y estas son las capacidades de un 40-255, de un 45-200 y de un 50-165 m. Y los de abajo son las medidas japonesas de DINEMA. Y este es el caretito en sí, caretito que no va a salir nada de caro para la pesca de desembarcación fondeada. Viene con una bobina que es la puesta nada más. Para todo tipo de pesca fondeada. Pues ya la tenéis disponible en www.saldepesca.com o en la tienda de aquí del puerto de Santa María, sala de pesca.